El más importante del complemento, sinceramente la liga hizo un gran planteamiento, la liga sabía a qué venía, estudió muy bien lo que tenía San Carlos y a pesar de tener un hombre menos, siempre supo cómo tenía que amarrarle los brazos y complicarle. Tanto que si hacemos un recuento, Alajuelense fue el que tuvo más oportunidades de peligro, utilizando pelotas largas, velocidad y picardía con sus delanteros e incluso algunos de los volantes que se sumaron al ataque. Aquí hay una mano de Johnny Acosta que observó el guarda-ligio y que le invalidó esos intentos que la liga ya ha anunciado. Muy superior hoy a la liga deportiva Alajuelense, ha ganado el mejor equipo en este partido, con personalidad, con seguridad, con orden, con ambición, frente a un tímido y hoy desconocido equipo sacarleño que no aprovecha su condición de local, por lo tanto yo diría que ha perdido más que un round. A mí me parece que San Carlos no es que no quiso jugar bien, lo intentó, pero la liga no lo dejó. Esto yo lo veo como, y el ejemplo lo he puesto varias veces, como un boxeador que amarra al otro y cuando puede le golpea. La liga lo amarró, supo qué tenía San Carlos para golpearle, qué tenía San Carlos para ofenderlo y no le permitió que lo hiciera. San Carlos lo intentó porque tiene gran talento, tiene futbolistas muy talentosos y que, aparte de Daniel Casas, los tiene muy ubicados en su esquema táctico, pero no pudo desamarrar ese rojo que le hizo a la liga. Y menos aquí, cuando llega José Salvatierra a minuto 35, era Freddy Munguillo el que tenía que marcarlo, de hecho vimos una toma previa, pero fue de más la actitud, el coraje y la determinación de Salvatierra, que además se acostumbra a hacer este tipo de incorporaciones para conseguir el único gol a minuto 35 de este segundo tiempo. Hay un ligerísimo desvío de Munguillo, pero ya Salvatierra le había ganado el trayecto, ya Salvatierra le ganó en el pique hacia la pelota y Munguillo llega tarde y Salvatierra, que ya ha demostrado en varias ocasiones que por arriba va muy bien, logró cabecear en forma solitaria y sólida para conseguir la anotación. Y aunque la liga fue el que consiguió el gol y se supone que San Carlos tenía que venir a buscar el gol del empate, más bien fue la liga el que estuvo más cerca de un eventual segundo tanto que San Carlos de empatar el compromiso. Por aquí está de Cunningham, un remate tibio y San Carlos, pues por más que lo intentó, porque de verdad lo intentó con deseos y con ganas, no pudo encontrar argumentos para superar a una liga deportiva la Juelense que en bloque funcionó muy bien. La liga termina ganando este partido 1 por 0 y cerrará la serie en casa.